Estamos al aire con Daniel Greco, que es futbolista técnico, director de entrenamiento, director de coach y amigo personal de Gran César Luis Menotti. Está hablando desde Los Ángeles, según tengo entendido. Muy buenas tardes, Daniel. Muchas gracias por atendernos. Gastón Chargura te habla. Hola, buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Y es correcto, sí, estoy en Los Ángeles, California. Muchísimas gracias por atendernos. Te digo que tengo una gran emoción porque tengo fotos tuyas con el flaco Menotti y veo que estás en Saint Moritz en esas fotos. ¿Es correcto o no? Sí, es en alguna de las fotos donde yo me encontraba con César, es correcto, sí. Es probablemente porque te llega la emoción, era un punto de encuentro. Sí, yo iba siempre a almorzar ahí el pollo con papas a Saint Moritz y lo he visto a Menotti ahí. Mira, bueno, es un café medio histórico porque nosotros sabemos que desde Borges era una de las personalidades que iban al café. Claro. Daniel, te molestamos un poco para recordar a Menotti, bueno, que nos cuentes un poco cómo es el vínculo que vos, cómo nació ese vínculo que vos tenés con él y cuál era esta relación que ustedes mantenían, ¿no? Sí. Si bien yo lo conocí una vez que me llevó a entrenar con el famoso juvenil del 79, sin ninguna chance porque solamente necesitaba un equipo de sparring, mi relación con él empezó cuando tomó la selección de México y vino a jugar un partido aquí a Los Ángeles. Entonces, como yo lo publiqué hace unos días, yo me lo esperé con la ñata contra el vidrio, le dije, César, es un placer saludarlo, para mí el fútbol es como dice usted, y desde ese momento que me agarró del cuello literalmente y me llevó a la mesa y empezamos a tomar café, nació una amistad que la verdad se prolongó hasta el día de hoy. ¿Y cuál es el fútbol ese que usted dice que el fútbol es así y que Menotti? ¿Cuáles son las características principales de ese fútbol que usted admira, digamos? Bueno, yo me he hecho aquí entrenador y después me he hecho instructor. Tenemos, yo digo nosotros los argentinos, una cultura futbolística que no es difícil de reconocer. César siempre me explicaba del fútbol mucho antes del campeonato mundial del 78, cuando los argentinos éramos muy reconocidos mundialmente por el fútbol que practicamos. Es un fútbol de gambeta, de posesión, de toque, es un fútbol seguramente de ataque, es un fútbol como el que juega Guardiola en este momento, como ha jugado, no sé, desde el huracán del 73 al emblemático Barcelona y el City ahora, que es realmente el que mejor fútbol juega en estos momentos. Es más larga la contestación. El fútbol es un hecho cultural porque los neozelandeses, decía César, no juegan como nosotros y los alemanes tampoco. Y ahí empieza la enorme discusión de él que en algún momento nosotros hemos perdido la identidad hasta este momento que sin ninguna duda la hemos recuperado. Pero en este fútbol o en esta pérdida de identidad, bueno, claramente acá en Argentina que somos fanáticos de las grietas, siempre se habló de un estilo de bilardo, estudiante de la plata. Y del otro lado, como un estilo más romántico, si se quiere, o más bello, más lindo de fútbol, ¿no? Sí. Yo no sé si la opinión mía va a servir porque voy a ser parcial en este momento, pero porque he convivido desde la selección de él, desde México, desde su independiente, desde Boca del 94, desde la Sampdoria. Y no es porque el hecho de que yo coincida es que es una verdad. Yo digo que, como decía él antes, si esto es un hecho cultural, nosotros tenemos una forma de jugar. El hecho de que otras corrientes hayan ganado efímeramente no significa absolutamente nada. Siempre que sean legales las otras formas de juego, tienen que ser respetadas. El tema es cuando va del otro lado de la línea de lo legal. Digamos, básicamente, cuando se hace trampa para lograr un objetivo. Correcto, correcto, correcto. Yo digo con mis amigos, se me olvida el español de tantos tíos. No, es mentira, es mentira. No, no, está bien. Y de los equipos de Menotti que usted recuerda, digamos, ¿cuál le gustó más? Porque acá hablan de Huracán del 73, que yo casi de reojo lo llegué a ver. Claro, claro. Pero mi recuerdo más lindo de Menotti fue el de la selección del 79, porque yo iba al colegio y me levantaba a las 4 de la mañana para ver esa selección. Pero el suyo, ¿cuál es la selección o el equipo que más le gustó? En términos futbolísticos, la selección del 79 fue brillante. Ahora, yo escuchaba, ahora que hay tantos reportajes, el equipo del 78 fue muy bueno. Por toda su lucha alrededor de que alguna vez no seamos los campeones morales, me va a tomar mucho tiempo explicar todo lo que hizo César del 74 al 78. Y realmente yo espero que ahora su leyenda se haga más grande, porque ahora van a tener que empezar a reconocer que es todo a partir de él. Después el Barcelona, que él dirigió en el 83, con Diego y con Schuster también jugaba muy bien. Aunque la gente diga, no, ganó tres títulos, perdió el torneo de Liga con el último minuto, con un gol en contra, por un punto. Pero lo sé yo porque lo he visto, el Barcelona le extendió un cheque en blanco para que se quede, César no quiso. El Boca del 94 con todo, lo voy a decir, con AFA en contra, con los árbitros en contra, porque era época de Bilardo y era de otras cosas. Pero él, lo que hay que rescatar es que nunca perdió su esencia, nunca se traicionó, siempre estuvo firme con sus convicciones. Es mucho más que de que juegue Jose Manuel Bertoni, todo lo de César, todo lo que enseñó y todo lo que nos ha dejado. Yo tuve la oportunidad de ver a Guardiola porque él me mandó y es también una cosa que yo nunca he dicho. Guardiola me ha dicho, yo soy hijo futbolístico de César. ¿Eso le dijo Guardiola? ¿Guardiola le dijo a usted eso? Me lo dijo a mí, lo puede firmar porque me dijo, yo soy hijo de él. Qué impactante, porque Guardiola es un técnico también, bueno, Menotti era un técnico muy reconocido, pero no vivió en la época de las redes y la difusión que hay ahora, digamos. O sea, usted menciona equipos que yo vi, pero que ya la gente no ve. En cambio, ahora todo lo de Guardiola lo ve todo el mundo. Ahora lo ve todo el mundo. Y no es casual esto, uno siempre busca las casualidades. Guardiola estuvo muy ligado a Johan Cruyff, que estuvo muy ligado a la vez con César. Claro. Entonces no es casual este estilo futbolístico. Lo bueno nuestro es que lo hayamos tenido. Yo creo que no lo hemos aprovechado en toda su medida. Tendríamos que haber hecho mucho más cuando uno tiene un personaje como César. Leí que, no sé si usted está al tanto de esto, que en algún momento se cuestionaba, obviamente antes del Mundial y antes de la Copa América, a Scaloni y que César Menotti lo bancó ante la AFA. ¿Esto es así? ¿Usted sabe esto? De que en algún momento se planteó sacarlo a Scaloni y que Menotti dijo, si está Aymar, tiene que estar Scaloni, está bien. Bueno, no sé si está en conocimiento de eso. Sí, sí. Yo sé que César fue el que lo respaldó. Por una cuestión de respeto, como yo explicaba recién en otra radio, a otro, a César hacia todos los seres humanos. Sí. No era cuestión de tener a Scaloni con un interinato eterno porque los grandes no querían asumir y el presidente de AFA tampoco quería tomar esa decisión. Que si bien César, desde su humildad, él dice que la tome. Claro. El que le dijo que la tome fue Menotti. Dijo, tú tienes que respetar a este entrenador y hacerle un contrato hasta que finalicen las eliminatorias. En caso de clasificar, queda automáticamente un año más de contrato hasta el Mundial, que fue una de sus peleas desde el año 74. No podía cambiar de entrenador cada seis meses, como hacía el fútbol argentino siempre antes de él. Sí. Vamos a recordar un poquito a la gente eso. Es decir, que antes de 74, Argentina siempre tuvo grandes jugadores, pero Menotti fue el artífice de armar un proyecto a largo plazo, digamos, o con cierta estabilidad, ¿no? Claro. Yo creo que los jóvenes tienen que entenderlo, porque ahora ven otra cosa. Por ahí no han visto lo de Huracán, por ahí no han visto lo del 78. Que ellos pueden pensar solamente, bueno, ganó el campeonato mundial de local en Argentina. Casi, casi ahora, casi 50 años, fue lo de menos. Porque su lucha fue inmensamente más grande que el hecho de ganar el torneo. Bueno, lo que tú habías dicho antes, no hubo nunca un proyecto. Cuando venían los eventos internacionales, mandaban a la defensa independiente, a la delantera de Boca, vayan, jueguen. No, pero fue literal esto. Yo tuve la suerte, a partir de César, de conocer tanta gente. Una vez cuando vino Di Stefano a un congreso, nos sentábamos y hablábamos con otra historia del fútbol, y era siempre así. Entonces, yo lo veo ahora el reconocimiento periodístico. El fútbol argentino o la selección nacional es a partir de él. Después en el fútbol se gana, se pierde, se venden jugadores. Entonces, él estaba muy compenetrado en esta lucha ahora de que el fútbol pase a los escritorios. Pero es este momento que nos toca vivir, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Daniel, una pregunta más para no robarte más tiempo y agradecerte. Un jugador que, según tu criterio, no sé si César te llegó a decir, represente con el que él se haya sentido identificado. El fútbol de Menotti, o la idea, la concepción. Bueno, hay uno, era más que uno. Él tuvo debilidad por Postman, por lo que pasó también afuera de la cancha, por criarlo, por educarlo, por hacerle el nudo de la corbata, por un montón de cosas. Él estaba muy contento con Daniel, con Pasarela. Fue siempre una baluarte. Él siempre dijo, me acuerdo cuando asumió River, que en el año 88 metió 3.500 personas en un entrenamiento, cosa que no era normal en ese entonces. Y tuvo un montón de palabras de elogio hacia Daniel, que había venido de Italia. Pero siempre fueron los que siguieron su idea futbolística, que son muchos más. Yo he visto un montón de jugadores alrededor del mundo que siempre nombran a César como una palabra mayor. Daniel, muchísimas gracias por darnos este tiempo. Espero que cuando vengas a Argentina quizás nos crucemos en el famoso Saint-Moritz. Te mando un abrazo grande y mis condolencias por el fallecimiento de Menotti, que sabemos que es tu amigo. Un abrazo muy grande y muchas gracias. Te agradezco mucho. Gracias. Te agradezco a ti y a toda tu audiencia y seguramente no va a faltar oportunidad. Muchas gracias. Un abrazo grande.